Paz y bien, soy el hermano Marcelo y quiero invitarte a compartir con nosotros los encuentros de discernimiento vocacional que el servicio de animación vocacional Capuchino realiza cada tercer sábado del mes en nuestros conventos. Animate y comunicate con nosotros y deja que el Señor te vaya mostrando que quiere para tu vida. Paz y bien.